Hola, me llamo Bea, o Beita para los Amigos, y tengo 28 años. Yo ya estaba hablando conmigo para organizar el viaje a Australia y me comentaron que hay una charla en Sevilla y allí me planteé. Allí me presentaron a María de Entretenur, me comentaron un poco y lo tuve clarísima, me decidí y la verdad la mejor decisión que pude haber tomado. Pues estoy súper adaptada al horario australiano y me encanta. Me levanto súper temprano y me doy un paseíto por Miami Beach. Luego me bucho, desayuno y me vengo a clase e intento exprimir el día al máximo porque tengo que aprovecharlo. Aunque no todos los días me entrevistan y salgo en la revista de la escuela. En serio. El resto del tiempo pues trabajo un poquito e intento aprovecharlo con mis amigos de Australia y con la manada. El curso está enfocado en desarrollo de negocios y ventas y me está sirviendo muchísimo porque a nivel técnico estoy aprendiendo muchísimo vocabulario en inglés. Y me está dando muchísima seguridad y a nivel de poder desenvolverme en cualquier tipo de conversación a nivel profesional. Así que me encanta y lo recomiendo 100%. Porque es una escuela súper cercana que entiende las necesidades de los estudiantes internacionales cuando llegamos a Australia. Son muy flexibles con el horario, la calidad de los cursos es súper buena y encima un equipo muy humano. Y yo es que estoy encantada la verdad. Aquí te tratan de forma súper personal y no como si fueras tu número. Una sola. Mi experiencia en Australia es pues crecimiento a todos los niveles. Estoy aprendiendo muchísimo inglés, mejorando mi formación académica con el curso de Business y conociendo muchísima gente que me están aportando muchísimas cosas. Y estoy súper agradecida tanto a Bingo como a Entrepreneur por haberme ayudado a dar el paso de venirme a Australia y haber sido mi apoyo cada momento. Y aunque suene un poco moña, de verdad de corazón solo puedo daros las gracias y para mí sois como mi familia. Muchas gracias.